Se reivindican aquellos valores y lamentablemente también volvemos a revivir viejas prácticas que llevaron justamente a impulsar estas luchas sociales frente a la asfixia que se genera sobre los trabajadores, sobre la clase trabajadora en particular, sobre los estudiantes, con prácticas fuertemente represivas por parte del Estado y sus instituciones. Hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a un allanamiento, un nuevo allanamiento en este caso en la sede de ATE, Río Cuarto, nos estamos enterando también que hay nuevos procedimientos contra el secretario provincial de ATE. Bueno, estamos viendo procedimientos que son los que veíamos en la previa de estas situaciones del cordobazo y en el post-cordobazo, por supuesto, cuando se criminaliza a los referentes, a los líderes del cordobazo, a Agustín Tosco, a Alpidio Torres. Pero bueno, me parece que es muy importante pensar el cordobazo y pensarnos en el cordobazo como clase trabajadora. Hoy estábamos también pensando, digamos, un artículo, unas palabras desde nuestros sindicatos, desde AGD, lo pensamos también cuando me invitan a estas charlas, ¿no? ¿Cómo, digamos, pensar a la clase trabajadora para retomar esos elementos que construyen la lucha de los trabajadores en un momento en donde todas las condiciones son desfavorables? Mencionabas que las prácticas de hoy, que se están viendo hoy, son las mismas que motivaron el cordobazo en aquella época. Y la reacción y la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, ¿también ves esos mismos valores y esas mismas ganas, ese mismo protagonismo en la actualidad que en aquella época? Bueno, por supuesto que las épocas son absolutamente distintas, sí, son escenarios históricos que no son comparables, pero me parece que lo que sí podemos y tenemos que rescatar es eso que hizo que se pudieran unir las distintas luchas, las luchas de los estudiantes, la demanda de los estudiantes con la demanda de los trabajadores, pensándonos como un cuerpo, como un cuerpo, como clase. Y me parece que eso es muy importante porque justamente allí, digamos, está la clave para poder, digamos, dar ese salto. O sea, cuando estamos divididos, las posibilidades que tenemos de poder llevar adelante nuestras demandas, nuestros proyectos, son mínimas. En cambio, cuando nos unimos y lo hemos visto con la última gran marcha universitaria donde nos hemos unido para defender la universidad pública, para defender lo público, para defender el sistema de educación pública en la Argentina, y bueno, y vimos que la fuerza que se generó hizo que el gobierno, hasta un gobierno de este tipo, un gobierno de ultraderechas como el de Javier Milei, tuviera que tomar nota y tuviera que, de una u otra manera, hacer que por lo menos se sentara a dialogar, aunque ese diálogo sabemos que no es genuino, pero el camino justamente está en unir las demandas, unir las luchas y pensarnos en función de unos objetivos que tienen que ser el bienestar de los trabajadores, el bienestar de los estudiantes, y eso se construye cuando los trabajadores, cuando los estudiantes, cuando los sectores populares están al frente y se ponen, digamos, al frente y tienen la dirección del proceso político.